Los duques de Sussex están en la mira del mundo y ellos con su carisma y simpatía encantan a todas las cámaras y sin duda al público. Esta vez desde la capital inglesa para la inauguración de la exposición dedicada a Nelson Mandela, conmemorando 100 años del día de su nacimiento. Como era de esperarse, la esposa del príncipe Harry se imponía nuevamente con su refinado total look, muy chic por cierto, recordándonos su época de estrella de Hollywood. Eligió un moderno vestido tipo gabardina o estilo safari sin mangas y firmado por la marca canadiense House of Nani, a juego con unos estiletos color nude de la casa francesa Dior y cartera sobre Mulberry a juego. El sencillo maquillaje resaltaba su belleza natural con algo de blush e iluminador, acompañado de su ya característico recogido que le sienta de maravilla, sin dejar de lado su mejor complemento, su sonrisa. Harry tampoco se quedaba atrás, pues pareciera que la estadounidense llegó a su vida para llenarlo de alegrías y además modernizar su clásico estilo. Todo indica que los recién casados viven una eterna luna de miel, pues se muestran siempre cariñosos y cómplices, además muy compenetrados en su llegada al Salón Reina Isabel del South Bank Center de Londres. Fueron recibidos por los organizadores del cultural evento, que estará abierto al público hasta el 18 de agosto. Por supuesto, la nieta del afamado filántropo también ha querido estar presente en este día. Al ser el centenario, creo que es importante que respaldemos iniciativas que continúan el legado de mi abuelo, garantizando que las personas conozcan más sobre su historia, pues muchos saben quién es, pero realmente desconocen lo que hizo. Y es que el reconocido político sudafricano que estuvo encarcelado durante 27 años inspiró un movimiento internacional en contra del sistema opresivo, convirtiéndose en una figura clave del siglo XX. Incluso la madre del príncipe, la recordada Lady Di, confesó en varias ocasiones esa admiración que sentía hacia este líder. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?